Buen día, estimada comunidad normalista. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria de séptimo semestre. Como parte del curso de Gestión de Proyectos Culturales y Educativos, el día de hoy compartiremos con ustedes una entrevista realizada al escritor bibliotecario y gestor cultural corresponsable de estudios mayores. Ramón Granados Juárez, quien nos brindó información relacionada con la gestión cultural y su gran importancia en el ámbito escolar. Ok, ahora, para contextualizarlos, Ramón Granados Juárez nació en México DF, radicó en Naucalpan, Estado de México, hasta el 2000, año en que cambia su residencia a la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato. En 2002, publica de manera independiente su primer libro de poemas titulado Campos Casi Infertiles. En 2008, publica su segundo poemario titulado Arder y es aceptado como miembro de la Sociedad de Escritores del Centro de México. En 2013, es nombrado presidente de la Corresponsalía a Paseo el Alto del Seminario de Cultura Mexicana. En agosto de 2015, publica a través de la Universidad Politécnica de Guanajuato por los Caminos del Eterno Exilio, edición digital descargable gratuitamente desde la plataforma iTunes. En 2016, forma parte de la primera generación del Seminario de Poesía del Fondo para las Letras Guanajuatenses y es invitado a formar parte de la Sociedad de Escritores del Bajío. Ahora, para continuar, desarrollaremos las preguntas que se llevaron a cabo y las respuestas de Ramón Granados Juárez. En la primera pregunta, quisiéramos saber, desde su perspectiva, ¿qué es un gestor cultural? Es un profesional que interactúa con los agentes culturales de una región. Es el eslabón que une a los artistas con el público, foros, funcionarios y otras instancias enfocadas en el trabajo cultural. Muy interesante. Ahora, ¿qué fue lo que lo impulsó a relacionarse con el ámbito cultural? Desde pequeño me llamaron la atención las artes y su fomento, en especial la literatura y la música. A partir del año 2000, más o menos, es cuando empiezo a relacionarme con gente de estas disciplinas, participando en distintos eventos, en lo literario como escritor y en lo musical como organizador de eventos. Ahora, si su experiencia se convirtiera en una guía, ¿cuáles serían los pasos a seguir para realizar una gestión cultural? Yo creo que no hay una guía para la gestión cultural porque es un tema bastante amplio y cada situación, proyecto, comunidad o evento son muy diferentes. Por eso, no te podría decir que exista una guía, más bien, el gestor debe analizar cada aspecto y trabajar de acuerdo a lo que tenga enfrente, ya sea la puesta en marcha de un proyecto, la organización de un evento o la gestión de recursos. Cada caso es diferente y se debe de abordar de manera muy particular. ¿Cuáles son algunas dificultades que ha enfrentado dentro de los contextos culturales y sociales a lo largo de su trayectoria como gestor cultural? Siempre existe el freno de los funcionarios públicos por no contar con recursos suficientes, pero no es tanto que no los haya. Lo que falta es voluntad para regresar el trabajo porque hay muchas maneras de gestionar recursos para la cultura y el arte, pero para algunos encargados de administrar la cultura es más fácil decir que no hay dinero. Estas son dos dificultades grandes que yo veo, la falta de recursos y la mala elección de los perfiles. No todos, algunos, en algunos casos. ¡Qué interesante! Ahora, tomando en cuenta los resultados de algún proyecto cultural, ¿se han verificado cambios positivos? ¿De ser así, cuáles? Desafortunadamente, tiene mucho tiempo que no desarrolla un proyecto de impacto para la comunidad. Más bien han sido eventos aislados como charlas literarias o conciertos musicales. Además, con el parón de actividades que trajo la pandemia, no ha habido oportunidad de desarrollar nada en concreto. Tomando la misma línea, ¿se han obtenido cambios negativos? ¿Y de ser así, cuáles? Una situación negativa que me pasó recientemente fue que me acerqué a ofrecer mis servicios a los encargados de cultura de mi municipio, pero no le tomaron la importancia y el asunto quedó en nada. Nos gustaría saber, ¿qué consejos nos podría otorgar para impulsar la cultura en adolescentes? El trabajo en formación de públicos desde temprana edad y darle continuidad para que en un futuro podamos contar con más público en las actividades artísticas. Pienso que esa es una labor muy importante que es necesario desarrollar. ¿Qué motivos daría para justificar la importancia de la gestión cultural? Partiendo de la idea de que el concepto de cultura está presente en toda la actividad humana, puedo decirte que el trabajo de gestor cultural es muy importante para el desarrollo de las comunidades, ya que creo que no solo está preparado el gestor cultural para enfrentar problemas del ámbito propiamente cultural, sino que actualmente el perfil del gestor cultural profesional es mucho más amplio y abarca distintas disciplinas. Por eso creo que la labor del gestor es tan importante, ya que es parte significativa del desarrollo comunitario, incluso es un agente de cambios, es una cultura de paz en tiempos de tanta violencia como los que vivimos actualmente. Ahora, tomando en cuenta su perfil, ¿qué diferencia hay entre ser un gestor cultural y un escritor? Pues en mi caso soy licenciado en gestión cultural, pero también tengo trayectoria como escritor y sí son dos actividades que se complementan, ya que mi preparación como gestor me ayuda para conseguir foros, eventos y otros espacios para presentarme como escritor. La diferencia entre ambas actividades es que el escritor es el creador, es el artista, el que crea el arte y el gestor es quien se encarga de que esa producción artística tenga una proyección. Muy interesante. Entonces, ¿podría comentarnos qué fue lo que lo impulsó a ser un escritor? Pues la lectura y el gusto que tuve desde niño de acomodar las palabras en un papel. Luego, ya relacionarme con otros escritores, fui conociendo otros estilos y mejorando el mío hasta el día de hoy, que sigo todo en proceso de mejora. Ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones que desempeña como bibliotecario? Mi trabajo como bibliotecario es básicamente la atención a los usuarios, la conservación del acervo y de las instalaciones, así en términos muy generales. Esa es la labor que yo desarrollo. Bien, para finalizar, ¿dentro de su municipio ha implementado proyectos? De ser así, ¿cuáles? Trabajé hace muchos años el proyecto municipal de fomento a la lectura, el proyecto de salas de lectura, la organización por el Día Mundial del Arte en varias de sus ediciones, además de organizar varios conciertos de rock de distintos subgéneros. Muy bien, a nombre de Blanca Zavala, Alfonso Barrón, Paloma Delgado y Gabriela Padierna, integrantes que conforman el equipo, agradecemos su tiempo y espacio que nos permitió para lograr llevar a cabo esta entrevista. ¡Gracias!